En Zona Franca hemos asumido una agenda informativa nada sencilla, una agenda informativa bastante compleja por finalmente las condiciones que envuelven este fenómeno que tiene que ver con el abatimiento de los mantos friáticos del acuífero de la Cuenca de la Independencia. Esta cuenca de la que se alimentan varios municipios del norte del estado, desde Doctor Mora hasta Dolores Hidalgo, Ocampo, San Felipe, San José Iturbide, San Miguel de Allende, una parte importante, Dolores Hidalgo, estas dos ciudades sin duda bastante importantes y también del noreste, evidentemente San Luis de la Paz, San José Iturbide, Victoria, La Tarjea, Tierra Blanca. Toda esta zona se alimenta en buena medida de esta cuenca y esta cuenca está prácticamente sobreexplotada. El problema es que al estar sobreexplotada esta agua ya no está 100%, ya no es 100% para consumo humano, sin embargo persiste este consumo ante la escasez, ante este abatimiento, ante la población que requiere de este vital líquido. Pues bueno, esto ha originado también una agenda de activismo, una agenda de investigación académica que en este momento ha sido enriquecida con el trabajo de la doctora en toxicología por la Universidad de Harvard, Mariana Cárdenas González, quien ha estado aquí en Zona Franca y que hoy le agradecemos mucho que nos haya aceptado esta llamada telefónica. Doctora Mariana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, doctora, muchas gracias y agradecido por que nos haya aceptado esta llamada telefónica. Pues con motivo, primero, yo abriría el tema de esta manera, con una conferencia magistral que impartió en la Universidad de la Salle sobre la calidad del agua y su impacto en la salud humana. Creo que de aquí tenemos un punto de partida prácticamente muy profundo, pero sin duda vamos a conversarlo. Platíquenos un poco de esta conferencia. Sí, mira, Javier, fue una conferencia que di en la Salle, porque la Salle estaba organizando un evento que se llama Innovación para la Mujer de las Américas. Es un evento que se realiza cada año. Esta es la segunda edición, la cual la Salle, pues, la universidad que la está organizando hoy. Es un evento internacional que tiene como finalidad impulsar a jóvenes, a mujeres, jóvenes en áreas científicas y tecnológicas. El tema de este año fue agua y sustentabilidad, y es ahí donde participé con la plática, la que acabas de mencionar, calidad de agua y su impacto en la salud humana. Lo que hice fue, con un ejemplo real de una problemática ambiental, fue platicarles el ejemplo de Villa de Reyes, donde la exposición a ciertos agentes tóxicos estaba relacionado con una enfermedad crónica. Mi intención era que las chicas pudieran dimensionar que una problemática ambiental tiene muchas consecuencias que no solamente son en términos de salud, sino también en términos socioeconómicos y políticos. De tal manera que ellas comprendieran que las soluciones deben de ir en este sentido, es decir, que cubran todas estas áreas y que también involucren la participación de especialistas en todas estas áreas. Lo cual fue muy, muy conveniente porque en este tipo de eventos, la participación de las chicas, son chicas de varias áreas. De hecho, casi no había chicas que estaban estudiando cosas de salud. Había muchas de arquitectura, de negocio, de ingeniería. Entonces, la plática, la plática que vi fue muy enriquecida con las preguntas de estas chicas porque de entrada pensaban que esta era una plática solo de salud, pero al final salieron viendo que los problemas ambientales, como te digo, necesitan de la opinión, la participación de todas las áreas, no solamente las áreas de salud. Y sobre todo, yo me imagino, fomentar la investigación, ¿no? Digo, que de repente se pierde mucho, este... Digo, si se pierden ocasiones con las universidades públicas en México, las universidades privadas tienen un cierto perfil y el fomentar la investigación sobre temas reales, temas que están ocurriendo, pues yo creo que también ellos lo agradecieron bastante, ¿no? Sí, pero sabes también qué falta, y no solamente en las privadas, sino también en las públicas, que te lo digo por experiencia propia, es de este tipo de eventos donde se empodere a la mujer. O sea, créeme que son muy necesarios, bueno, no solamente en México, a nivel mundial sabemos que las condiciones laborales de las mujeres son poco equitativas. O sea, por ponerte un ejemplo, 8 de cada 10 puestos directivos son ocupados por hombres. Así es. Entonces, este tipo de eventos, ya sea que los organizen las universidades privadas o públicas, pues son muy necesarios porque se necesita promover la equidad de género y sobre todo impulsar el desarrollo profesional de las mujeres. Y sobre todo, pues de estas chicas tan jovencitas... Claro. De alguna manera se van empoderando, allegándoles de información, allegándoles de este tipo de actividades, pues ellas van abriendo un panorama y se van preparando y esto de alguna manera las incluye aún más. O amplía quizás las posibilidades de ser incluidas ya de manera activa y de manera igualitaria, ¿no? Sí, de hecho el programa tiene como agenda, por ejemplo, tienen la investigación y la gestión de proyectos a través de talleres, cómo desarrollar habilidades de relevancia como liderazgo y negociación, que son tan importantes ahora. Tiene así varios tallercitos, no solamente fueron conferencias magistrales de un tema, sino que también a la chica les dieron talleres para, sobre todo para la sesión de proyectos, que me parece muy, muy interesante y muy loable. Correcto. Entonces yo estaba muy, muy contenta con la participación, bueno, con la invitación. Sobre todo con la temática, que es para empoderamiento de mujeres jóvenes en ciencia. Eso me gustó mucho. Yo creo que fue una experiencia, como dices, muy enriquecedora. Doctora, y de ahí yo me pasaría nuevamente al asunto de la cuenca de la independencia, la situación que cunde en esta zona del estado de Guanajuato, donde usted ya ha podido estudiar, como mencionaba, el fenómeno que se presenta concretamente en Villa de los Reyes, donde este mal crónico tiene que ver con insuficiencia renal, una enfermedad que viene acrecentándose de manera importante. Y al parecer, usted me desmentirá, está asociada con la calidad del agua. Pues, mira, Villa de Reyes, que está en el sur de San Luis Potosí, y todo el norte del estado de Guanajuato, tienen, pareciera ser, porque no está bien descrito, una alta incidencia en la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad, junto con otras, como la hipertensión y la diabetes, son enfermedades multifactoriales, es decir, para su desarrollo dependen de la conjunción de varios factores de riesgo. Uno de esos factores de riesgo, uno, es la exposición a agentes tóxicos ambientales. En este caso, y en ese sentido, en el norte del estado, sabemos que muchas zonas están contaminadas con elementos químicos que se ha descrito son potenciales tóxicos renales. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que está consumiendo estos tóxicos de manera crónica tiene una alta susceptibilidad a desarrollar o a padecer o a progresar en enfermedades renales, en este tipo, bueno, en este caso, enfermedades de tipo renal. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que es uno de otro tipo de factores. Y cuando me refiero a otro tipo de factores, me refiero a los factores de estilo de vida, factores genéticos, que no están muy bien descritos en la zona. Entonces, quiero ser bien clara en eso. Quiero ser bien clara que el factor ambiental es uno de tantos. Ok. Pero sin duda, vamos, yo creo que algo que podría enriquecer muchísimo el esclarecer finalmente qué es lo que está provocando este repunte de enfermedades de este tipo, pues tiene que ver con una investigación seria, una investigación a profundidad. Y evidentemente las entidades gubernamentales pues tienen la posibilidad de poder llegar a fondo. desgraciadamente nosotros como periodistas cuando empezamos a tocar las puertas de la Secretaría de Salud, por nombrar a una de las instancias, no hay una claridad en la raíz del problema. No hay una claridad, no hay una estadística clara sobre lo que está ocurriendo. Y contrario a eso, lo último que nos han comentado es, pues no hay un repunte. O sea, son los estándares que tienen estas regiones por ya mucho tiempo. Digo, por mucho tiempo ha habido también este problema de batimiento del acuífero. ¿Cómo ha visto usted la participación gubernamental en este tipo de temas? Mira, de lo que mencionas, déjame primero rescatar lo que comentaste al principio. Es necesario, sí, un diagnóstico, un diagnóstico de toda esta zona. Es necesario saber a qué están expuestos estas personas, si es que están expuestos y cuántas personas están expuestas. Y de ahí saber cuáles son los efectos, hacer un diagnóstico de los posibles efectos en salud que tienen estas personas. Ok. Es un tema... Pues este tipo de problemáticas son difíciles de resolver en un corto plazo. ¿Me explico? Esto no va a llevar un año. Se necesita hacer una muy buena inversión no solamente de tiempo y de dinero, sino de recursos humanos y ser pacientes, porque esto va a llevar tiempo. Hay varias organizaciones en el área que están enfocadas en resolver la problemática del agua, porque todos sabemos sabemos que muchas de estas enfermedades están relacionadas con la mala calidad del agua y sabemos que la mala calidad del agua en el estado, sobre todo en el norte, está exacerbada por la sobreexplotación del acuífero. Así es. O sea, de manera natural estos elementos están presentes. Pero hemos llegado a profundidades tan, tan bajas, que es donde están más concentrados, que la exposición ya es muy común en muchas áreas del norte del estado y, pues, como te digo, fue exacerbada por la sobreexplotación. Te puedo platicar ahorita que yo pertenezco ahora desde hace un tiempo a una asociación que se llama La Hermandad de la Cuenca de Independencia. Ok. No sé si los conozcas. Sí, sí, sí. Yo fui invitada por el doctor Marcos Adrián Ortega de la UNAM. Así es. Pero esta organización ya tiene tiempo, están trabajando siempre, está representada por, yo diría, líderes guanajuatenses muy comprometidos con el tema del agua. Te puedo mencionar a Graciela Martínez, muy conocida como Chela de Cedeza en Dolores Hidalgo. Centro de Desarrollo Agropecuario, así es. Exacto. Está Mario Hernández, César Arias del Charco del Ingenio en San Miguel de Allende. Buenos amigos de Zona Franca, sí. Exacto. Está el padre Juan Carlos Cesati de San Cayetano de San Luis de la Paz. Así es. Está Gustavo Lozano de León que es de Acción Colectiva y su equipo. Otro buen amigo de Zona Franca. Exacto. Entonces todos nosotros estamos formando esta coalición de organizaciones civiles, organizaciones también de base, tanto rurales como urbanas, activistas, investigadores. Bueno, todos nosotros estamos en prola de la defensa al derecho humano al agua, al territorio, a la salud y a la vida campesina en el Estado. Entonces, y no, no es, pues todos, bueno, estoy segura que hay más organizaciones trabajando en este sentido, haciendo el esfuerzo, o sea, haciendo el esfuerzo que se debe ahorita a este punto en el que estamos a tiempo de resolver la problemática. Así es. Bueno, pues todos los que has mencionado evidentemente han librado una batalla ya histórica en estas regiones tratando de, pues, comenzar un trabajo que desgraciadamente las entidades públicas no han iniciado y yo creo que si bien, como mencionas, es un trabajo largo, pues lo mejor es iniciar a hacerlo y quienes han tomado la pauta, pues evidentemente son estas organizaciones que comentas, este, todos ellos recurrentemente pues hemos acudido a ellos para, este, poder tener un poco de respuestas, un punto de partida. quienes han comenzado a hacer ese diagnóstico quizás con esfuerzos concentrados en regiones muy concretas de sus municipios pero ya al menos tenemos una, vamos, ya algunos visos de lo que está ocurriendo y yo creo que es importante y debe de alarmar el tema primero de la insuficiencia renal que ya nos ha explicado ampliamente, el tema de la fluorosis dental, el arsénico, este, el caso de la cantera en San José Iturbide tan complicado, todo este tipo de detalles pues yo creo que ya comienza y yo creo que es algo que debe de llamar la atención y creo que ya es un ejemplo a nivel nacional, ha provocado una conjunción no solamente de activistas que quizás eso no es nuevo pero sí esa conjunción de activistas con la academia, con la investigación y yo creo que ahí ya has comenzado a palpar esos primeros resultados. Sí, 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 qué bueno que lo mencionas porque creo que es lo que nos falta muchas veces en este tipo de problemáticas es la unión, o sea, la unión entre la academia, las organizaciones de base, organizaciones civiles, ONG y el gobierno, o sea, hace falta que los tres estemos unidos y no nos estemos echando la bolita porque pues al final del día lo que queremos es resolver un problema, ¿no? entonces creo que hay mucha voluntad de parte de las organizaciones sociales en Guanajuato y pues esperemos que pronto logremos también tener la participación de gobierno que o sea, te digo, la resolución de este tipo de problemáticas no se va a hacer con una sola persona o una sola organización necesitamos estar todos de acuerdo y organizaditos. Así es. Pues bien, doctora Mariana Cárdenas González le agradezco muchísimo que nos hayas aceptado la llamada recordar un poco este tema no dejarlo que pasen los días que se mantenga vivo que se mantenga en la agenda pública sobre todo debido a esta problemática que se va acrecentando no se ha tenido esta incidencia en enfermedades y pues bueno yo creo que estaremos en contacto para cuando la hermandad de la cuenca de la independencia comience ya a manifestarse comience ya a compartirnos de manera pública su primera hipótesis sus primeros trabajos y sobre todo el punto de partida que deberá de comprometer a las demás entidades para empezar ya a poner manos a la obra que es lo más importante si créeme así va a ser perfecto mariana muchas gracias muchas gracias a ustedes ahí está mariana estamos en contacto claro que sí doctora gracias 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 Y ya está.